En los últimos meses empezamos a tomar conocimiento de que se estaban produciendo estos hechos de vandalismo, estos hechos delictivos con la sustracción de los aparatos de la vía pública, generando un triple perjuicio, si se quiere, no solamente a la empresa, porque es patrimonio, viene a cargo de la empresa, sino también al usuario directamente afectado que se quedaba sin suministro a partir de este hurto en la vía pública porque se generaba una pérdida de agua a la vía pública y desencadenaba por parte de la empresa una serie de acciones, primero, lo antes posible, poder reponer el servicio al usuario afectado y después restituir la ubicación de un nuevo aparato sin costo para el usuario y distintas gestiones, además también que la empresa hace las denuncias para que precisamente prosigan las investigaciones, no solamente se puede atrapar, como en este caso que es muy saludable que haya sucedido, a quienes sustraen los aparatos, sino también a quienes los acopian y los reducen y esperamos esto de parte de las autoridades judiciales precisamente para cerrar toda la cadena posible comercialización de aparatos que realmente en sus componentes no tienen alto valor, pero que sí se está produciendo esto en forma continua, no en un número absoluto significativo, pero sí en forma continua a partir de los últimos meses. ¿Ustedes tienen registro de cuántos se han robado las denuncias que le han llegado? Sí, alrededor de un centenar en los últimos tres meses, y bueno, como digo, es una situación que se viene dando en forma sostenida, básicamente se desguasan, entendemos, y como la mayor parte de los componentes no tienen valor económico porque son aleaciones o son componentes plásticos, alguna parte mínima de los componentes o de los acoples a las conexiones pueden tener algún valor de reventa, pero marginal, y sí a la empresa, por ejemplo, si se daña la conexión o se daña la vereda donde estaba el aparato, hay que hacer, por ejemplo, una obra vial que tiene un costo también relevante. Si se está buscando, es para dificultar esta sustracción, cementar los aparatos al cajón de servicio.